Pensamientos cristianos. El cumplimiento de la ley por Lord Kinlog. Romanos 13.10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La conclusión de que el cumplimiento de la ley es el amor se extrae del hecho de que el amor no hace mal al prójimo. Pero todo el tono del Nuevo Testamento nos muestra que estas palabras son ciertas no sólo en el sentido negativo, sino también positivo. El cumplimiento de la ley por medio del amor no sólo consiste en abstenerse del mal, sino en la devoción a toda justicia. Cuando el deber surge del amor de forma que se hace con la disposición de un instinto, se produce el gran cumplimiento de la ley. La moralidad del Evangelio es el amor de Cristo produciendo su resultado natural. El amor que cumple la ley implica esa perfección de nuestra naturaleza en la que buscamos en todas las cosas una semejanza a nuestro Padre en el cielo. Porque Dios es amor. Oh Inmaculado Señor Cristo, amar es amar toda santidad. Agrádate en derramar tu amor dentro de mi corazón para que yo me esfuerce por ser como tú fuiste en el mundo. Concédeme que mi amor se perfeccione para que tenga confianza en el día del juicio, para alabanza de tu gracia efectiva. Traducido de un texto por Lord Kinloch. Que el Señor les bendiga.